También tenemos que tomar conciencia tanto como municipio y más aún la parte social, porque sabemos que el sector de los pequeños y medianas empresas, no sólo a nivel del alto, sino a nivel nacional, está en una precariedad decadiente debido a todas las cosas que pasan y creo que no da mucha importancia al sector productivo y sabemos que este es el sector pujante que sostiene el alto. Es por ello que nosotros como municipio insistimos que se deben realizar políticas públicas de actuar de manera inmediata a nivel de gobierno, a nivel de la gobernación, como también a nivel de municipio. Este es un segundo encuentro que se realiza como alcaldía para realizar ya un diagnóstico de necesidades donde se va a poner en conocimiento cuál es la falla o cuál es la necesidad real que tiene este sector para posterior poderlos incluir también dentro de los presupuestos como alcaldía y de manera conjunta aquí hemos querido convocar no sólo a las federaciones colectivas como también a las individuales y a las asociativas. Y bueno, esta actividad se va a llevar hasta mediodía del día de hoy, es un acompañamiento con FAUTAPO, FAUTAPO que ha estado colaborando porque la política que ellos manejan también es el empoderamiento económico y también agradecemos a UFA por el espacio y por el acompañamiento continuo.